¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia frecuentemente encuentra conexiones inesperadas en el mundo natural. Y bueno, como nosotros formamos parte del mundo natural, frecuentemente aparecen relaciones inesperadas entre aspectos fundamentales de nuestra condición y aspectos a veces inesperados de la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué relación puede tener nuestra salud mental con las bacterias que hay en nuestro tracto digestivo? Este es un tema que hemos mencionado en otras ocasiones y que ha evolucionado con el paso de los años. En el 2006, por ejemplo, se hizo un trabajo de investigación dirigido por una científica que ahora es bastante reconocida, que es Jane Foster, en el que descubrió algo inesperado. Tiene dos grupos de ratones. Uno tiene en su tracto digestivo, en sus intestinos, una microflora, una mezcla de microorganismos que se sabe, se sabía en aquella época, que es normal, natural para los ratoncitos. Y los otros ratones no tenían bacterias en su tracto digestivo. Se les eliminó con antibióticos. Y se dio cuenta que los ratones que no tenían bacterias en su tracto digestivo se comportaban de una manera más equilibrada, menos ansiosa. Por ejemplo, cuando se les colocaba en laberintos, los ratones sin bacterias en el tracto digestivo, de manera regular, escogían caminos más expuestos. Cuando usted está en un laberinto, a veces puede encontrarse en lugares donde tiene usted paredes por todos lados. Y hay lugares en donde tiene usted varias opciones. Las paredes casi desaparecen en algunos rincones de los laberintos. Pues estos ratones gustaban de estar en espacios abiertos. Los otros muchas veces se quedaban en espacios cerrados y a veces no se movían de allí para sentirse protegidos. La conclusión parecía obvia. Es decir, las bacterias de alguna manera parecen estar influyendo en la sensación de ansiedad de los animales. ¿Pero de qué manera? Cuando envió su trabajo para publicación se lo rechazaron. Lo volvió a redactar, se lo volvieron a rechazar. Y después de tres años y presentarle el artículo a siete revistas científicas diferentes, fue aceptado y fue publicado. Otros investigadores, John Crayon, con Y, experimentaron una situación no muy diferente. comenzaron a presentar casos en donde la presencia de cierto tipo de bacterias en el tracto digestivo de animales parecía influir en, no solamente en el comportamiento, sino también en el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes. Obviamente, la gente que trabajaba con enfermedades autoinmunes no le creyeron, ¿no? El Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. O son accidentes moleculares o son enfermedades heredables. Eso es lo que se pensaba. De hecho, todavía esa perspectiva tiene un peso muy fuerte en la sociedad. Ya lo comentaremos más adelante. Un peso muy tangible que se refleja, por ejemplo, en el costo de los seguros. Y esta investigación, esta serie de investigaciones parece que están cambiando todo esto. De entonces para acá, sobre todo en la última década, han sido publicados literalmente miles de trabajos científicos que han revelado que los millones de millones de bacterias de muchas especies diferentes que hay en el tracto digestivo de los mamíferos tienen alguna influencia directa, no solamente en el comportamiento, sino en la salud general del sistema nervioso. En la actualidad ya se destinan millones de dólares a la investigación en este tema, solo en los Estados Unidos. Y esto es un síntoma. Cuando un campo de investigación está, entre comillas, caliente, cuando es claro que los investigadores están siguiendo un camino que está realmente revelando algo inesperado de la naturaleza, aparecen los fondos en mayor o menor grado. Obviamente en el mundo de la paleontología, por ejemplo, no aparecen los fondos con la suficiente agilidad con la que aparecen en el mundo de las ciencias de la salud. Pero bueno, cada vez que hay un campo de investigación en donde se ve que ya se encontró un tema interesante que está empezando a rendir resultados, aparece el dinero. Y eso ya pasó en este caso. Ahora, en los últimos años, necesariamente, eso forma parte del proceso saludable, normal, del desarrollo de la ciencia, han aparecido las críticas fuertes. Es un proceso que ha faltado mucho en muchas cuestiones muy públicas de ciencia. Por ejemplo, todo el rollo del calentamiento global antropogénico. Por eso a cada rato regresamos al punto. Cuando tiene usted un desarrollo científico saludable de alguna idea, siempre aparecen las críticas fuertes. No porque los críticos me odien a mí, autor de tal trabajo científico, sino porque todo mundo, toda la gente que trabaja en el mundo de la ciencia, quiere, o cuando menos debe querer, conocer cuál es la verdad. Y para ver si una idea tiene algo de verdad, pues, figurativamente hablando, lo que hacen los científicos, y lo hemos comentado muchas veces, es darle de patadas por todos lados. Si usted construyó una casa grandotota y quiere ver si es sólida, pues lo primero que empieza a hacer, digo, figurativamente hablando, también es patear las paredes, a ver si se caen o no. Claro, está, luego tendrá que pintarlas, ¿no? Y reparar los golpecitos. Pero si quiere saber si una casa es sólida, pues la sacude, le pega en las paredes, hace lo que sea necesario para estar, para tener la seguridad absoluta de su sólidez. Y esto se puede hacer con más libertad en el mundo de las ideas. Es algo que bien deberíamos aprender para conseguir que nuestra sociedad funcione mejor. Cualquier idea, cualquier propuesta, sobre todo las cosas que se dicen en el mundo de la política, deberían ser sometibles al mismo análisis, a las mismas críticas objetivas y las respuestas deberían ser igualmente objetivas. Entre las críticas que se... Se empezaron a hacer muchos experimentos que revelaban casos como que, bueno, pues aquí tengo ratoncitos en bacterias en el tracto digestivo y se comportan con más tranquilidad. Tengo ratoncitos que tienen cierto tipo de bacterias en el tracto digestivo y enferman más fácilmente de Alzheimer o de Parkinson. Bueno, una cosa... La crítica que se hizo, que es muy válida, muy cierta, va por este lado. Una cosa es encontrar una correlación y otra cosa es encontrar una relación de causa y efecto. Usted puede encontrar aquí en México mucha gente con diabetes y mucha gente que come chile. Es una correlación. Y es una correlación que a veces parece afianzarse, porque la gente que come frecuentemente chile, frecuentemente tiene diabetes. Ahora, cuando empieza usted a hacer los estudios con más detalle, encuentra que la gente que tiene diabetes, y también estoy simplificando mucho las cosas, como parte de la comida, además de ponerle mucho chile a la comida, toma mucho refresco. Acuérdese que México es probablemente el país más refresquero del mundo. Tenemos un consumo verdaderamente espectacular de bebidas azucaradas con gas. Y la variedad de refrescos que hay aquí en México, dudo mucho que exista en cualquier otra parte del mundo. Y algunos son bastante buenos, por cierto. Si usted se pone a estudiar con más detalle, encuentra que sí hay una correlación entre la diabetes y el consumo de picante, pero no hay una relación de causa y efecto. El consumo de picante está también correlacionado con el consumo de bebidas azucaradas. Y a la hora de estudiar más de cerca las cosas, encuentra usted que sí hay una correlación directa con causa y efecto entre el consumo de bebidas azucaradas, sobre todo que tengan mucha fructosa, que es una molécula muy parecida a la glucosa, pero que a nuestro cuerpo le cuesta más trabajo procesar correctamente. Si hay una correlación directa entre bebidas ricas en fructosa y la diabetes. Entonces, si usted empieza a prohibir el consumo o a castigar el consumo de salsas picantes, está usted cometiendo un error, aunque tiene usted una correlación que demostrablemente es real. Cuando tiene usted dos variables, por ejemplo, consumo de chile y diabetes, que cuando sube una, sube la otra y cuando baja otra, la primera, baja la segunda, usted dice que tiene una correlación. Hay que distinguir eso de una relación causa-efecto. Frecuentemente, en el mundo de la política, se usan correlaciones falsas, incompletas, conscientemente incompletas, para atacar a un enemigo político. Y ahorita está pasando mucho en todo el mundo con el rollo de la pandemia. Todos los partidos de oposición en todo el mundo están criticando la forma en la que están actuando los gobiernos para contener la pandemia. Y lo cierto es que tanto las perspectivas muy permisivas de que cada quien haga lo que quiere y que se ponga o no el tapabocas, hasta los que obligan con multas a poner el tapabocas están en el mismo problema. Si usted compara la población total de un país con el número de muertos certificados de COVID-19, encuentra usted más o menos el mismo porcentaje. Entonces, este asunto de hacer ataques políticos basándose en las estadísticas de la pandemia es algo un poco falso. Y es algo que le digo, están haciendo en todo el mundo. Los de derechas contra los de izquierdas y los de izquierdas contra los de derechas. Por eso no nos gusta meternos en el rollo de la política. No es que existan los buenos y los malos en el mundo de la política. Están los que tienen el poder y están los que quieren tenerlo. Pero bueno, ya regresando al tema. Se acusó, bueno, no se acusó, se señaló que muchos trabajos que correlacionaban la presencia de ciertas bacterias en el tracto digestivo con problemas específicamente en el sistema nervioso eran simples correlaciones, pero que no estaba demostrado una relación causa y efecto. Bueno, pues aquí hay un trabajo que está empezando a cambiar todo esto. Gracias al desarrollo de la biología molecular moderna y de la ingeniería genética, ahora es posible identificar con relativa facilidad las proteínas que produce un organismo. Simplemente nosotros los seres humanos tenemos información genética suficiente para fabricar varias decenas de miles de proteínas diferentes. Además, esas proteínas pueden pegarse unas con otras para formar conjuntos más complejos. Así que el número total de proteínas funcionales diferentes que puede fabricar el ser humano es altísimo. Y nuestro genoma, en contra de lo que mucha gente piensa, no es con mucho el más grande de todos. El tamaño del genoma no está correlacionado con la inteligencia del sistema nervioso. Hay organismos que tienen genomas docenas de veces más grandes que el nuestro y algunos son plantas. La cantidad total de proteínas que puede fabricar cada organismo es enorme y es muy diferente de un organismo a otro. Ahora, en el caso de las bacterias que tenemos en el tracto digestivo, pues hay millones de millones de ellas. Solamente de Escherichia coli, que es la bacteria más identificable de nuestro tracto digestivo, puede que existan más o menos 100 millones de millones de ejemplares en una persona sana, que es más o menos la misma cantidad de células que tiene un ser humano adulto. Como las bacterias son mucho más chiquitas, la masa de 100 millones de millones de bacterias, Escherichia coli, es mucho más pequeña que la masa de nuestro cuerpo. Pero la cantidad total de bacterias de esa especie es comparable con el total de células que tenemos nosotros. Y no sabemos cuántos centenares o miles de especies de bacterias puedan existir en el tracto digestivo de una persona sana. Lo que nos está empezando a dar una idea es el análisis proteómico. La proteómica es una disciplina en el mundo de la biología molecular que permite caracterizar a muchas proteínas diferentes con técnicas avanzadas. Estas técnicas permiten tomar E. coli, la cultiva usted en el laboratorio, lo somete a ciertas técnicas, y usted puede hacer un mapa general de las proteínas que generan estas bacterias. Antes el caracterizar una sola proteína era un trabajo de décadas y que al final de cuentas acababa valiendo un premio Nobel. Gracias a que se ha ido acumulando el conocimiento, tenemos ahora técnicas que nos permiten generar una gran cantidad de información sobre las proteínas que genera un organismo de un solo golpe, con trabajos relativamente sencillos. Entonces ha sido posible empezar a estudiar las proteínas que producen algunas bacterias comunes en nuestro tracto digestivo. Cuando le digo a usted E. coli, abreviatura de Escherichia coli, le estoy hablando de una especie de bacterias con características muy peculiares, pero las bacterias mutan rápidamente, igual que los virus, igual que nuestras células, solo que nuestras células tienen varios mecanismos de protección contra las mutaciones. Por eso el ritmo de mutaciones en nuestras células es mucho menor. Algunos de esos mecanismos no se encuentran en las bacterias, por eso usted puede encontrar muchas ligeras variantes genéticas de E. coli. A cada una de esas variantes genéticas le llama usted cepa. Por cierto, la famosa novela de Michael Crichton, la primera novela de Michael Crichton, que es la que me sigue gustando más, se llama en inglés The Andromeda Strain. La traducción literal al español debería ser la cepa Andromeda, pero le llaman La amenaza de Andromeda porque los traductores no tenían mucho criterio que digamos. Bueno, además sonaba así como más misterioso porque parecía que venían de la constelación de Andromeda, pero no. Lea la novela, que es buenísima, por cierto. Aguas con la traducción al español, que tiene algunos errorcillos raros que luego le hacen a uno pensar, irse chueco a la hora de tratar de entender la novela, pero bueno, ya, ya, ya. Siéntrate, siéntrate Enriquito. A ver, se han encontrado cepas de Escherichia coli que generan una proteína que se llama Curly. Curly en inglés significa algo así como rizo, bucle. La persona que tiene el pelo chino, tiene pelos con muchos bucles, cabello con muchos bucles. Bueno, Curly significa bucle. Esa proteína, cuando la ve usted, la estudia usted, la encuentra enrollada. Esta proteína, cuando toca a otras proteínas, a veces les contagia la forma que tiene. Esta proteína, cuando toca a otras proteínas, induce a que estas proteínas cambien de forma. Las proteínas son moléculas escandalosamente complicadas. Recuerde que están hechas de moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos. Cada aminoácido tiene alrededor de una docena de átomos. Hay unos que tienen más, otros que tienen menos. Hay una veintena de aminoácidos diferentes. Y al igual que las palabras, que están hechas de letras, las proteínas están hechas de aminoácidos. Y al igual que las palabras, con una veintena de letras, usted puede generar docenas, centenares de miles de palabras diferentes. Y continuamente están apareciendo palabras nuevas. Aunque claro, luego en español hacemos trampa y empezamos a utilizar palabras, empezamos a usar anglicismos absurdos. Otra vez me voy a quejar. No me gusta el término parking, por ejemplo. Y de esos hay montones. Pero bueno, ya regresando al tema. Usted con una veintena de letras puede generar centenares de miles de palabras diferentes. Y con un par de docenas de aminoácidos puede generar también miles y miles de proteínas diferentes. Ahora, cuando usted engarza aminoácidos, las fuerzas eléctricas que hay en la superficie de cada aminoácido comienzan a atraer a otras partes de la molécula. La molécula empieza a torcerse. Las proteínas no son moléculas lineales como las palabras que son cadenas lineales de letras. Las proteínas tienen una, normalmente una forma característica y esa forma característica tiene que ver con su función. Las proteínas muchas veces aceleran o estorban ciertas reacciones químicas. Las proteínas que tienen esta facilidad de acelerar o estorbar reacciones químicas se les llama enzimas. Es un subgrupo dentro del mundo de las proteínas. Tiene usted proteínas estructurales que le dan forma, estructura a una célula. Hace poco hablamos del microesqueleto celular y el microesqueleto está hecho con proteínas que precisamente tienen esa función, darle estructura a la célula. Para que las proteínas realicen su función no solamente deben tener la fórmula correcta, la cadena correcta de aminoácidos, sino que además tienen que estar torcidas de la manera correcta. Una proteína que tiene la fórmula correcta pero está torcida de la manera equivocada no funciona. Es como una llave que está doblada, no entra en su cerradura. Aunque tenga la fórmula de dientes correcta no va a entrar por la cerradura y no la va a poder accionar. Bueno, pues si tiene usted proteínas, las proteínas se pueden doblar mal con relativa, algunas proteínas se pueden doblar mal con relativa facilidad porque la forma en la que se doblan las proteínas depende de la atracción eléctrica de las distintas regiones de la molécula. Cuando usted va engarzando aminoácidos a una proteína, los electrones en la capa exterior de esta molécula comienzan a cambiar de distribución. Si usted pudiera ver con unos lentes mágicos la distribución de cargas eléctricas de una proteína, vería un patrón muy complejo y vería que ese patrón cambia cada vez que mete usted nuevos aminoácidos. En la fórmula de una proteína si ocurre una mutación accidental que pasa en las mejores familias, pasa generación tras generación, si ocurre una ligera mutación que cambia un aminoácido por otro que tiene características eléctricas similares, la proteína se sigue viendo eléctricamente igual y por lo tanto se tuerce de la misma manera. Esas mutaciones generalmente no afectan la función de una proteína. A veces una mutación puede hacer que una proteína cambie completamente su estructura, ese es el caso de la famosa anemia falciforme, búsquelo en la Wikipedia, es un caso que se estudia muchas veces en la escuela secundaria. Basta con cambiar uno de los más de más de un centenar de aminoácidos que tiene la molécula de hemoglobina que es una proteína pegada a otras cosillas por allí, es una molécula compuesta que tiene proteínas y otras cosas, basta con cambiar un solo aminoácido para que la estructura física de la molécula de hemoglobina cambie y eso haga que cambien de forma los glóbulos rojos que continan a millones de millones de estas moléculas. Estos glóbulos rojos torcidos no pueden llevar bien oxígeno y bien la anemia falciforme. Que por cierto parece que es la primera enfermedad que se ha curado de manera repetida sistemática con técnicas genéticas. Las técnicas genéticas a las que mucha gente le tiene miedo están curando enfermedades incurables. Bola de mensos como le tiene miedo a la genética. Ténganle miedo a quienes la manejan mal pero eso es otro rollo. El asunto es que todo este preámbulo tiene su sentido. Si usted tiene una proteína que por su distribución de cargas eléctricas puede al tocar a otras proteínas cambiarle de forma esa proteína se vuelve peligrosa. Porque si usted toca una proteína sana y le cambia de forma y esto empieza a ocurrir de manera sistemática en una célula llega un momento en el que la función que realizaba esa proteína se deja de realizar. Normalmente en una célula usted tiene muchas copias de una X proteína si una sola de esas proteínas funciona mal nada pasa. Pero si ese proceso se va contagiando si una proteína queda torcida y al tocar a otra proteína igual hace que la otra proteína se tuerza ahora tiene usted dos proteínas torcidas que al tocar a otras proteínas les cambia de forma se inicia un proceso de reacción en cadena. Arranca usted con una proteína mala luego tiene dos luego tiene cuatro luego ocho dieciséis treinta y dos sesenta y cuatro y se va el rollo. Llega un momento en el que casi todos los ejemplares de esa proteína en esas células están torcidos. Si eso es necesario para que la célula viva o cuando menos haga su función pues entonces esa célula deja de realizar su función y eso se puede ir contagiando a otras células. Bueno, la proteína Curly hace eso. Toca a otras proteínas y les cambia de forma. Entre ellas hay una proteína que se llama alfa-sinucleína. Estas proteínas la sinucleína la alfa-sinucleína torcida la encuentra usted en células enfermas en el sistema nervioso en personas que tienen el mal de Parkinson. ¡Ah, chihuahua! Hay una cierta variedad de E. coli en el tracto digestivo produce una proteína que cuando toca a la alfa-sinucleína le cambia de forma y se ve igualita esta proteína torcida a la que encuentra usted en células que están en el cerebro. La distancia entre nuestro tracto digestivo y nuestro cerebro es muy corta sobre todo en el caso de algunas personas que conozco que dejan de pensar cuando ven comidas sabrosas y no se dan cuenta del daño que les puede hacer si la consumen en exceso pero bueno desde la perspectiva de una bacteria o de una molécula la distancia que hay en nuestro intestino y nuestro cerebro es mayor que la que hay entre cualquiera de dos puntos en nuestro planeta a escala. Además usted en principio en un barquito puede darle la vuelta al mundo puede ir de un extremo al otro puede usted tocar dos puntos que se encuentren a la distancia máxima posible en la superficie de la tierra que son 20.000 kilómetros la circunferencia de la tierra tiene 40.000 kilómetros por lo tanto la distancia máxima que puede existir entre dos puntos por ejemplo el polo norte y el polo sur es la mitad de la circunferencia terrestre que son 20.000 kilómetros bueno usted en principio en un barquito puede cubrir esa distancia sin problemas pero en el caso de las proteínas que están en el tracto digestivo para que lleguen al cerebro no solamente tienen que viajar una distancia verdaderamente brutal sino que tienen que pasar varias barreras que parecen infranqueables por ejemplo si la proteína curly entrara en el en el sistema circulatorio rápidamente sería destruida por el sistema inmune y por por distintos factores mucho antes de llegar a la zona del cerebro y muchas además el cerebro está protegido por una cosa que se llama la barrera hematoencefálica bueno el sistema nervioso central que es una serie de barreras moleculares que impiden que muchas sustancias que van en la sangre lleguen al sistema nervioso eso hace complicado el uso de ciertos medicamentos que serían maravillosos en el cerebro porque usted los toma o se los inyecta van a parar a la sangre la sangre irriga al cerebro pero esas sustancias no alcanzan a pasar la barrera hematoencefálica no hacen efecto en el cerebro esos medicamentos bueno por eso a veces se necesitan técnicas especiales para hacer llegar ciertos medicamentos al cerebro que son un tanto toscas en el caso de la alfa sinucleína o de la proteína curli no parece existir un mecanismo que permita esa conexión el hecho de que las bacterias E. coli estén fabricando proteína curli que al tocar a la alfa sinucleína la tuerce no parece tener que ver con el mal de Parkinson perdón porque esta proteína aunque entrara a circular en la sangre nunca podría llegar hasta las células del sistema nervioso en particular a las células afectadas por el mal de Parkinson que se encuentran en el centro del cerebro pero pero hay por allí un detalle muy interesante desde hace algunos años bueno conocemos el mal de Parkinson desde 1817 cuando un cirujano inglés James Parkinson descubrió casos de personas que tenían los síntomas usted conoce el mal de Parkinson son temblores descontrolados etcétera etcétera Parkinson se puso a estudiar este mal y hay un caso que él anotó que es muy llamativo una persona empezó con los síntomas clásicos del mal de Parkinson por ejemplo que los dedos de las extremidades en particular las manos perdían sensibilidad y sentía como pequeñas pequeños aguijonazos y empezaban a temblarle las manos y Parkinson se dio cuenta que esta persona tenía el abdomen muy distendido probablemente un problema de digestión le dio un laxante y 10 días después de que ese laxante había realizado su función ya se imaginará el batidillo esta persona se presentó con el doctor su estómago ya no se veía distendido significa que ya se había desecho de aquello que le estaba haciendo daño y al mismo tiempo se le fueron los síntomas de un Parkinson inicial eso lo anotó Parkinson como parte de los detalles curiosos de la enfermedad que luego llevó su nombre pero en aquella época no había las herramientas suficientes para establecer una relación entre una cosa y otra lo que empezó a llamar la atención de muchos investigadores fue el caso de la proteína Curly que producen bacterias y generalmente cuando tiene usted una cepa extraña de E. coli en el tracto digestivo esa cepa entre otras cosas puede llegar a producir algunas molestias que pueden ser menores o mayores de hecho hay algunas variedades de E. coli que producen enfermedades graves que generan hospitalizaciones y en casos extremos hasta la muerte la misma bacteria que es necesaria para nuestra salud en un tracto digestivo normal cuando es alterada su genética y esto puede ocurrir porque sea atacada por un bacteriófago que es un virus que ataca bacterias esa misma bacteria con los genes adicionales que le mete el bacteriófago puede volverse asesina por eso los casos de enfermedades por E. coli las infecciones por E. coli terribles en Estados Unidos que han recibido mucha publicidad por carne molida en mal estado ¿se acuerda? probablemente se enteró usted de estos casos bueno en el año 2015 un neurólogo de los Estados Unidos Robert Freeland describió un caso parecido al que le acabo de decir algunas bacterias en el tracto digestivo pueden producir proteínas que afectan a la alfa-sinucleína la alfa-sinucleína es una proteína importante para el funcionamiento de las células del sistema nervioso cuando estos investigadores empezaron a trabajar se dieron cuenta en ratones se dieron cuenta de esta relación directa fue por cierto cuando descubrieron a la proteína Curly y a otras proteínas que pueden producir un efecto similar ahora de nuevo el problema cómo le hace Curly para llegar si Curly pudiera producir el mal de Parkinson cómo le hace para llegar hasta el cerebro bueno hay un nervio que se llama nervio vago que no tiene nada que ver con la capacidad para trabajar de una persona el nervio vago es especialmente largo y tiene muchas ramificaciones entre otras conecta directamente al cerebro con el colon cuando ocurre una reacción una enfermedad muy fuerte en el tracto digestivo puede llegar a lanzarse una señal muy intensa de ese nervio al cerebro y usted puede llegar a perder el sentido se le llama reflejo vagal el nervio vago conecta directamente al cerebro con el intestino tiene una cierta razón evolutiva probablemente porque una de las principales causas de muerte en el pasado y todavía en el presente son las infecciones del tracto digestivo es un sitio natural para que entren bacterias peligrosas en nuestro cuerpo con la comida entonces nuestros ancestros seguramente en el pasado experimentaron con mucha frecuencia enfermedades graves producidas por el alimento y una forma de notificar el sistema nervioso de la existencia de un problema es enviar una señal a través de un nervio que esté conectado directamente con el cerebro por allí tiene que estar la razón evolutiva de la existencia del nervio vagal ahora la realidad es que el nervio vagal entonces es un contacto directo físico entre el tracto digestivo y el cerebro en la década de los 70's antes de que descubriéramos que las úlceras estomacales son producidas por una bacteria se hacían cirugías para extirpar las úlceras perforadas y entre otras cosas se buscaba la manera de reducir la producción de ácido en el estómago de ácido clorhídrico que es a final de cuentas lo que se produce en el estómago y se encontró que si usted corta el nervio vago se reduce mucho la producción de ácido clorhídrico en el estómago de alguna manera el cerebro controla la producción de ácido clorhídrico en el estómago se llegó a pensar que las personas muy nerviosas muy activas estaban estimulando continuamente a través del nervio vago a su estómago para producir ácido y que eso producía las úlceras entonces una manera de controlarlo era cortar el nervio vago para que dejaran de llegar estas señales hasta el estómago y el estómago no produjera mucho ácido y no se produjeran las úlceras esto a la mera hora no curaba las úlceras porque ahora sabemos que las úlceras son producidas por bacterias pero lo que se encontró es que la gente a la que le cortaban el nervio vago tenía una probabilidad muy inferior de enfermar de Parkinson entre otras cosas esto ya suena más interesante usted empieza a juntar pequeños datos que vienen de distintos rincones del mundo de la ciencia registros médicos registros moleculares etcétera etcétera y de pronto se empieza a formar un cuadro interesante los investigadores empezaron a hacer algunos estudios los que estaban interesados en este campo empezaron a tomar alfa-sinucleína mal formada torcida se la empezaron a inyectar en la parte exterior del tracto digestivo de los intestinos a ratoncitos de laboratorio y encontraron que al poco tiempo relativamente hablando los ratones desarrollaban problemas de movimiento tipo Parkinson y a la hora de estudiarlos encontraban que en su cerebro aparecía la alfa-sinucleína torcida y la relación era muy directa toma 100 ratones les inyecta a los 100 ratones la alfa-sinucleína torcida y al cabo de un tiempo esa alfa-sinucleína torcida aparecía en el cerebro bueno pues si le cortaban el nervio vago a estos ratoncitos no aparecía la alfa-sinucleína torcida en el cerebro se seguía produciendo la alfa-sinucleína torcida en el tracto digestivo más bien llegaba por inyección pero no encontraba camino hasta el cerebro porque se cortaba el nervio vago se han hecho varios experimentos de entonces para acá para ver si esta correlación es real es decir se inyecta proteína curli que es la que al tocar la alfa-sinucleína le cambia de forma se le inyecta curli a los ratones y se ve si al cabo de poco tiempo los ratones tienen alfa-sinucleína en mal estado en el cerebro que es un en ciertas regiones del cerebro que es lo que parece que produce el mal de parkinson se encuentra que si pues entonces se le inyecta curli a estos ratones se le corta el nervio vago y no desarrollan el problema entonces es el nervio vago el que parece que está llevando la proteína torcida hasta el cerebro ¿cómo funciona eso? bueno la parte exterior de nuestro intestino está cubierta con inervaciones con derivaciones del nervio bajo tiene usted una bacteria que está produciendo proteína curli la proteína curli se empieza se produce en cantidades importantes en el tracto digestivo se sale de las bacterias y entra en la luz en el hueco del intestino eso es eso va para afuera no le digo cómo pero parte de esas proteínas logran entrar a la a las células de la que están en las paredes del intestino las células normales que no producen alfa-sinucleína pues entra la proteína curli y no pasa nada pero algunas células del sistema nervioso que puedan entrar en contacto con esa proteína curli empiezan a enfermarse entra la proteína curli que al tocar al alfa-sinucleína que está en las células del sistema nervioso le cambia de forma y esas proteínas con cambio de forma cuando tocan a otras proteínas hermanas les cambian de forma también al cabo de un tiempo las células del sistema nervioso que están pegadas al tracto digestivo se empiezan a llenar de proteína de alfa-sinucleína en mal estado y eso va pasando de una célula a otra del sistema nervioso por el nervio vago las células del nervio vago empiezan a enfermarse en cadena y llega un momento en el que esa cadena llega hasta el centro del cerebro no es un accidente que el nervio vago inerve de una manera que el punto de partida del nervio vago esté en muchos sentidos cercana a la zona del cerebro que se enferma cuando una persona le da Parkinson ahora todavía hay un montón de detalles más que comentar de estos trabajos pero están por primera vez está por primera vez quedando claro que algunas bacterias pueden llegar a producir sustancias que pueden favorecer la aparición del mal de Parkinson y esto tiene varios vericuetos porque si usted elimina esas bacterias en ratones y la enfermedad está en las primeras etapas la enfermedad se revierte ¿pasará lo mismo con seres humanos? o sea hay que ponerse a investigar pero a la de ya segundo bueno primero hay que terminar por demostrar esa correlación esta información sugiere fuertemente pero no demuestra que existe una correlación de causa-efecto entre la presencia de ciertas bacterias y la probabilidad de desarrollar el mal de Parkinson falta por ver si eso pasa en todas las personas que tengan las bacterias que producen Curly o solo en ciertas personas falta por ver si existe alguna predisposición genética que mezclada con la presencia de ciertas bacterias en el tracto digestivo pueda facilitar el desarrollo del Parkinson ahora se sabe que no todas las bacterias producen problemas como consecuencia de su presencia en el tracto digestivo hay otras bacterias que generan la situación opuesta por ejemplo hay una que se llama Arquemansia Musinifila o Musinifila Arquemansia se escribe con doble K como suena Arquemansia Arquermansia perdón hay una R por allí Arquermansia esta bacteria toma la comida que está en el tracto digestivo descompone ciertas moléculas una en particular la nicotinamida la nicotinamida bueno más bien toma ciertas moléculas las descompone y genera nicotinamida ahora sí esa la conocemos como vitamina B3 esa vitamina también parece encontrar camino hasta el cerebro pero lo que hace es mejorar el funcionamiento del cerebro la vitamina B las vitaminas el conjunto de vitaminas del complejo B en general en dosis razonables tienen un buen efecto en el sistema nervioso ojo en exceso pueden producir problemas de la piel problemas del sistema nervioso problemas muy diferentes pero en cantidades apropiadas estas vitaminas tienen un buen efecto en el sistema nervioso entre otras cosas la vitamina B3 es que parece llegar al sistema nervioso por el mismo camino por el que llega la proteína la alfa sinucleína torcida tiene un efecto especialmente bueno para reducir los síntomas de Alzheimer y también de Parkinson y de otras enfermedades neurodegenerativas se ha encontrado que muchas enfermedades neurodegenerativas tienen la misma causa ciertas proteínas comienzan a tomar la forma incorrecta y esas proteínas con forma incorrecta comienzan a contagiarle su condición a otras proteínas cuando la célula se llena de estas proteínas torcidas empieza a morirse porque estas proteínas no pueden realizar la función fundamental para el funcionamiento de la célula que tienen entonces parece que la causa de muchas enfermedades neurodegenerativas es cuando menos parcialmente la misma a nivel molecular hay evidencia de que el Alzheimer el Parkinson son la esclerosis múltiple y otras enfermedades tienen el mismo fundamento molecular proteínas en mal estado que van contagiando su situación a otras proteínas idénticas cuando la célula se llena de estas proteínas en mal estado se muere o cuando menos pierde su función si la evidencia es correcta entonces hay muchas cosas que decir al respecto de este rollo primero que las causas de estas enfermedades no son las que creíamos podría existir un cierto factor genético como le mencioné hace rato pero la verdadera causa parece ser algo que esté en nuestro tracto digestivo algo mucho más fácil de controlar segundo esas causas podrían revertirse cuando menos parcialmente cambiando las bacterias en el tracto digestivo por cierto también está involucrado en todo este rollo el espectro autista hay evidencia cada vez más sólida que liga el comportamiento autista a bacterias en el tracto digestivo no significa que se pueda eliminar por completo el comportamiento autista pero si se podría modular controlar mucho si esta sospecha es correcta cambiando las bacterias del tracto digestivo esto a su vez tiene un montón de otros vericuetos si esto se llega a demostrar por ejemplo está la cuestión de los seguros en la actualidad si usted tiene muchos parientes con mal de Parkinson o Alzheimer pues usted se considera como un paciente de alto riesgo por cuestión estadística y eso puede subirle mucho la prima del seguro o simplemente se lo niegan pero si esto se demuestra entonces no hay motivo ni para subirle la prima del seguro ni para negárselo lo único que pueden hacer es exigirle que se someta usted a un tratamiento de control de flora bacteriana en el estómago que probablemente va a involucrar el tomar de vez en cuando ciertos antibióticos para limpiar el tracto digestivo y tomar ciertos probióticos para repoblar su tracto digestivo con bacterias controladas esto podría ayudar a reducir uno de los problemas de salud más inquietantes y de mayor crecimiento en los últimos años el de los males neurodegenerativos es una notición por primera vez existen le acabo de mencionar un estudio pero hay estudios que revelan relaciones parecidas para el caso del autismo por ejemplo también hay moléculas identificadas que parece que tienen que ver con el desarrollo del espectro autista sobre todo en el caso de mujeres embarazadas que sufren cierto tipo de infecciones infecciones que por cierto pueden ser subclínicas así que la mujer podría no saber siquiera que está infectada con bacterias que pueden llegar a afectar a su bebé todo este conocimiento puede hacer mucho por eliminar por ejemplo casi por completo la cuestión del autismo por controlar enfermedades neurodegenerativas inclusive revertirlas cuando se encuentran en etapas tempranas se están abriendo perspectivas realmente espectaculares sobre un tema de salud que afecta a todo el mundo y que le digo se ha vuelto inquietante porque la cantidad de personas que tienen parkinson alzheimer esclerosis múltiple etcétera va aumentando con el paso de los años y eso podría tener que ver con una forma poco sana de alimentarse decían en el pasado mente sana en cuerpo sano también decían uno es lo que come estas dos ideas podrían tener mucho más de cierto de lo que creíamos pero en una forma diferente a como lo imaginamos con lo que comemos pueden venir bacterias o lo que comemos puede favorecer el desarrollo de ciertas bacterias que pueden ayudarnos o perjudicarnos si las sospechas de estos investigadores se confirman en el corto plazo vamos a ver cambios muy importantes y muy favorables hacia nuestra salud en las recomendaciones de lo que debemos comer y en qué cantidades esté atento porque este tema está dando mucho de qué hablar y seguramente regresaremos a él pronto gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias